Hola familia de Canarian, soy Diego Po, único campeón mundial de Inline Downhill en el continente y el día de hoy tengo el gusto de presentarles el nuevo Canarian Blackmagic Pro Plus Lo puedes identificar porque tiene la bota contramarcada Tiene correas dentadas y además la bota viene combinada en base negra La bota tiene dos realces, en la parte delantera y en la parte del talón lo cual lo hace totalmente adaptable a un chasis profesional Tiene un chasis profesional con nuevo diseño, lo cual te va a dar más estabilidad y a la hora de hacer el empuje vas a avanzar más Sistema de buje profesional, ligeramente acerado Capacidad de hasta tres ruedas de 100 milímetros en talla, 31-34 y 35-38 Y en la talla más grande del 39-42 tiene capacidad para cuatro ruedas de 100 milímetros y hasta 3x110